La Hora del Sur La Hora del Sur La Hora del Sur La Hora del Sur Una vueltecita a los valores Una vueltecita a los valores Y los ganitos también Reconozco que te he fallado Soy consciente de mis errores Perdóname por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que regrese a mis brazos Mi amor, mi amor Te prometo que esta vez No te defraudaré Te pido una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar Te pido una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar No te puedo olvidar Pero si Solamente te pido una oportunidad Más Porque no sentir el calor de tus labios Amor Y la gente Tanga, Arequipa, Poquegua Y la gente Cusco, Cusco La gente cara a cara Arriba Te pido una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar Te pido una oportunidad Estoy acostumbrado a tus besos y caricias No te puedo olvidar ¡Oye! ¡Buen aplausos en el lucero! Producción de Mayba Y para Contreras De la mano con Tierra Santa Gracias chicos Los queremos mucho ¡Lucero! Producción de Mayba ¡Ese pasito! Y para la gente de Bolivia ¡Allá vamos! Ahora que te vas Te deseo lo mejor Espero que encuentres Un amor mejor que yo Un corazón como el mío Estoy seguro lo encontrarás Tan sincero y puro Que sienta amor de verdad Porque yo te amé De verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas te amé Sin dudas te amé De corazón me enamoré Pero fue por el gusto Todo fue en vano Yo te amé de verdad como a nadie Otra vez Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas te amé De corazón me enamoré Pero fue por el gusto Todo fue en vano Ahora sí Y las palmas arriba Todo Con las palmas arriba Todo Todo está el soltero Así lo soltero Venga, nos sigo Somos Juliaca ¡Ey! Viste la orquesta que se pone de moda Y su hora es una ¡O no, no lo interés! ¡Ey! Porque yo te amé De verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas te amé De corazón me enamoré Pero fue por el gusto Todo fue en vano Yo te amé de verdad Como a nadie ¡Otra vez! Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas te amé De corazón me enamoré Pero fue por el gusto Todo fue en vano ¡Ve así! Oye, Freddy Guaquisto Y E.N. Castro De la familia Castro, lo querido ¿Y dónde está el enemigo Volvo? Oye, Volvito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud, salud! ¿Y por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Que seguimos avanzando Con los capítulos de visita ¡Oye! Que es el pasito De costadito Oye, Wally ¿Qué cosa? Es la canción para todos los corazones que sufren ¡Oye! ¿Por qué no podemos? Verte como tú Ya la dijo mala mujer ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Por todo el alma Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa hija Que no vale nada Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Oye, oye Carlos Alberto Dime Wally Ya no quiero llorar por ese amor Que me traicionó Ayayay Para la familia Mamani Y la familia Cotira Con mucho cariño Y para Roberto Ajo En Turazna, Perú Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Corazón, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Que no vale nada Gracias por qué nos pagas tan mal? Gracias por tu cariño y confianza Gracias por tu cariño y confianza Pari Joaquisto Yo sé Yo sé, yo te quiero Pero tú, tú te portas mal Si quieres retenerme a tu lado Cariño Pórtate bonito Conmigo Amorcito Si quieres retenerme a tu lado Cariño Pórtate bonito Conmigo Conmigo Amorcito Si quieres retenerme a tu lado Cariño Pórtate bonito Conmigo Conmigo Amorcito Si quieres retenerme a tu lado Cariño Pórtate bonito Conmigo Amorcito Ahora sí La chica del fondo A ver Con las manitas ardidas Con la gente de Tierra Santa ¡Ey! ¡Ey! Y un saludo para mi gente de Cabaná A la gente de Cabaná A la gente de Cabaná Cerrado mucho cariño Y con la gorrita De Rosa Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Vamos a ir Acá Bailamos 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 Ha habido un engaño, pues hoy te descubrí, saliendo tan otro Ya no pienso reclamarte, ya no pienso más buscarte Sigue tu camino, no me vuelvas a buscar Déjame llorando, vete con tu amado, ya no hay remedio, por más que te ame Déjame llorando, vete con tu amado, tengo que olvidarte, por más que te ame Déjame llorando, vete con tu amado, ya no hay remedio, por más que te ame Déjame llorando, vete con tu amado, tengo que olvidarte, por más que te ame ¡Eh! ¡Hai, estou! Yo, yo, yo ¡EY! ¡Esa gente de Puno! ¡Oye, Caracola! ¡Perú! ¡Hala, sí! Te quisiera ver ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la soltera? Arriba la solterita Vamos a cantar Hoy en producción de Lucero ¡Oye! Es el pasito, a ver Ya no llores, ya no llores Aquí está tu orquesta, tierra santa Y su secuencia, secuencia su orella ¡Oye! ¡Ey! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ey! Para abracciones, ahí va Para luces y efectos especiales, contreras ¡Eso! Niña con toda el alma Pero tú me engañaste Dime qué te hice yo Para que me hagas sufrir Destruzaste todo el cariño Destruiste todo en mí Sabes cómo me arrepiento En haberte conocido Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón Te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre No quedará nada de ti ¡Hombre! 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 Y cómo viene la gente del fondo ¡Vamos gozando! ¡Sí, señor! ¡Oye, Rosemena! ¡Hombre! 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 Yo tenía el corazón malherido Pues maldito y venenojo fue tu amor Solo tristeza se ha conocido Manifable y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, en mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Quisiera olvidarte, en mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que destroce en toda tu vida Como tú con la mía Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que destroce en toda tu vida Como tú con la mía Yo quisiera, porquería Yo quisiera que te diera un saludo muy especial ¿Dónde está Roberto Ako? Oye, Xy Ler Néstor Ferzi Walker Y para ti me aburro mucho cariño, brin ¡En adios! ¡Eso! 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 ¡Eso arriba! ¡Eso arriba! ¡Eso arriba! ¿En qué pensabas mujer? Cuando me engañabas Cuando te burlabas de mi cariño Que como niño, inocentemente yo te entregaba Malvino a la hora en que tú, te cruzaste mi camino Arreinando mi destino, tienes la culpa Que ya ande acabando, de cantina en cantina mi triste vida Tú eres la culpable de todas mis desgracias Tú eres la culpable de mi dolor Me estás acabando mis ganas de vivir Nunca seré feliz por tu culpa Cuando yo me muera, no podrás olvidar Que tú siempre serás la culpable Tú eres la culpable de todas mis desgracias Tú eres la culpable de todas mis desgracias Tú eres la culpable de mi dolor Me estás acabando mis ganas de vivir Nunca seré feliz por tu culpa Cuando yo me muera, no podrás olvidar Y que tú siempre serás la culpable ¡Oye! ¡Salud, salud! ¡Vamos arriba! ¡Dónde está la gente en Cámaras, Cámaras, Cámaras! ¡Cámaras! 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 ¡A Luchito Refugio! ¡A Lucho! ¡Chico, chico, chicorra! ¡Chico, chico, chico, chicorra! ¡Chico, chico, chicorra! ¡Chico, chico, chico, chicorra! ¡Eso! ¡Arriba la manito! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Este es una noche alegría con Tierra Santa! ¡Baila, baila, baila! ¡No te equivoques, Tierra Santa! ¡Baila, baila! ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amabas? Tu traición partió a mi corazón porque eres así mi amor ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amabas? Tu traición partió a mi corazón porque eres así mi amor El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar, nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar, nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar, nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar, nunca nadie te amará Eso es no saber amar, nunca nadie te amará Y chicos, ¿sabes quién llegó? ¿Cómo que no? Somos Tierra Santa, de Juliaca, para todo el Perú Tierra Santa Ay Dios mío, ¿por qué permite? Que yo quiero un ser que tiene su dueño Si en una de tus tantas leyes es no codiciarlo al fiel Es no codiciarlo al fiel Quítame la vida, dame las penas Yo no quiero llorar, ya no quiero llorar Quítame la vida, dame las penas Yo no quiero llorar, ya no quiero sufrir Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir Sí Oye, producción de Lucero Oye, hoy va ¿Dónde está Contrenitas? ¡A los alumnos! ¡Ey! 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 ¡Perno! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Perú! ¡Muchísimas gracias! Por seguirme luego con tu orquesta Tierra Sangre en vivo ¡Perdón! ¡A la gente de interesa! ¡Gracias!